Bueno, Kiko Casilla, bienvenido a este espacio MAU, encantada de saludarte y de poder charlar un poquito contigo. Muchas gracias. Cuéntame, porque cómo está siendo sobre todo la vuelta de esta pretemporada, la vuelta de la gira, digamos, cómo ha sido la pretemporada. Bueno, está claro que las pretemporadas siempre son duras, es lo que menos le gusta al futbolista, pero bueno, sí que es verdad que también es muy necesaria para afrontar todo el largo de la temporada, que es muy duro. Pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo, creo que la preparación física ha sido buena, ha sido óptima y creo que llegamos en un buen momento. Empezáis con un partido que es fundamental, la Supercopa de Europa, el próximo día 9 y jugar este partido supongo que evidentemente es consecuencia de haber hecho las cosas muy bien la temporada pasada y también puede ser causa de lo que vaya a venir, dependiendo de cómo se dé ese primer partido. Bueno, eso es lo que buscamos, está claro que siempre empezar con buen pie o con una victoria en una Supercopa de Europa te da un plus de optimismo y de ánimos que pueden ir muy bien para el largo de la temporada. Y bueno, el Real Madrid yo creo que ganando el año pasado la Champions, pues jugando esta Supercopa, pues bueno, tenemos que ir a ganarla y eso espero. Enfrente de un equipo como el Sevilla, que encima nos estamos acostumbrando a ver grandes finales y grandes partidos entre equipos españoles. ¿Cómo lo hemos conseguido esto? No, eso es bueno. Yo creo que siempre que haya competiciones europeas y esté en equipos españoles, eso es que la liga española goza de buena salud y ojalá que siga así muchos años. Yo creo que la selección también ha hecho ese plus ganando Eurocopas y mundial y yo creo que un cúmulo de esas cosas yo creo que son muy importantes ahora mismo. Si te pido que me digas lo primero que se te pasa por la cabeza si te pregunto ¿qué significa para Kiko Casillas jugar la Supercopa de Europa? Bueno, pues un sueño, ¿no? Está claro que, bueno, tengo la suerte de ser canterano del Real Madrid y me acuerdo la primera vez que vine, ¿no? Que llegué aquí con 14 años y justo me paré en la Castellana al lado del Bernabe y me leí hacia arriba y vi ese estadio y dije, bueno, ojalá un día pueda llegar a jugar aquí. He tenido la suerte de llegar a jugar aquí y ahora pues me toca jugar un partido europeo importante, una final y bueno, ese es el sueño, ¿no? De pequeñito. Y en el camino, ¿qué pasa desde que te vas hasta que vuelves? ¿Lo veías muy lejos? Sí, 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 se ve. Bueno, siempre que te vas de aquí me dices, va a ser muy complicado volver, ¿no? Porque, bueno, vienen los mejores, viene gente que ha demostrado, yo aún no había demostrado nada cuando me fui y sí que es verdad que, bueno, tienes que trabajar mucho, estar muchas veces en el barro y salir y es complicado, ¿no? Pero bueno, he tenido la gran suerte de esta oportunidad otra vez y sobre todo disfrutarlo el día a día porque no sabes cuándo se puede acabar. Otro canterano que vuelve es Morata. Estáis hechos de otra pasta los canteranos del Real Madrid. Bueno, hasta creo que cuando sales de aquí ves otra realidad, ¿no? Del fútbol. Aquí esto es top, ¿no? Te cuidan desde pequeño hasta que sales y cuando sales y ves la realidad, pues intentas hacerlo lo mejor posible para tener otra vez esta oportunidad. Y Morata creo que, bueno, salió a una liga complicada como es la italiana, es un delantero, ha tenido que trabajar mucho para volver aquí y creo que lo ha hecho muy bien y seguro que nos va a aportar muchísimo. ¿Cuáles son los retos para esta temporada? Entiendo que los máximos, máxima obligación siempre, pero sobre todo teniendo en cuenta de lo que se viene de la temporada pasada que fue una temporada exitosa, evidentemente. Sí, está claro que, bueno, el Real Madrid siempre, todo lo que juega debe o tiene que intentar ganarlo, ¿no? Este año tenemos bastantes competiciones y, bueno, vamos a ir a por todas. Está claro que será difícil, pero la, bueno, lo que hay que hacer es eso, intentarlo todo. Las victorias, ¿cómo las celebras y con quién? Bueno, sobre todo, pues con la familia, ¿no? Con la mujer, con la hija, con los familiares, con los amigos cuando vienen a Madrid, o sea, un poco más familiar. ¿Se aprende más de la victoria o de la derrota? Bueno, de las dos. Yo creo que a veces una derrota luego te lleva a una buena victoria. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu sitio favorito de Madrid? ¿Dónde celebrarías una victoria o algo bueno que te pase? Bueno, yo creo que está claro que la Cibeles es el icono, ¿no?, del Madrid, pero sí que es verdad que hay barrios o paseos muy bonitos como, bueno, la Castellana, Gran Vía o el Parque de Retiros. Es que Madrid es difícil acabártelo y hay muchos sitios. ¿Es de cañas, tapear, te gusta? Sí, 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 no está mal. Madrid es buena ciudad, además. Cuando se puede, ¿no? Cuando eso, pero sí que es verdad que cuando tienes tu tiempo libre o tus días libres, sí que, bueno, un poco de una cañita y una tapa no va mal. ¿Y cómo es tener a Zinedine Zidane de entrenador, sobre todo en las distancias cortas dentro del vestuario? Bueno, es un entrenador que, bueno, todo el mundo lo conocemos, ¿no?, lo que ha sido como futbolista, ha sido el mejor del mundo y ahora como entrenador, pues yo creo que intenta tener su filosofía y creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? El año pasado demostró ya lo que puede hacer como entrenador y este año yo creo que querrá más y nos va a exigir mucho más. ¿Qué recuerdo tienes tú de él como futbolista? Bueno, yo tuve la gran suerte de entrenar con él. Cuando era canterano, pues, tuve la suerte de compartir varios entrenamientos con él, incluso me regaló una de sus botas, o sea que, bueno, si me llegan a decir hace unos años que iba a ser mi entrenador, fue como ese río un poquito, ¿no?, pero sí que, bueno, he tenido esa suerte y el acuerdo con gran recuerdo. ¿Cuáles eran tus ídolos cuando eras pequeño? ¿Tus ídolos futbolísticos? Sí, bueno, siempre ha sido Iker, ¿no? Iker siempre ha sido un ídolo para mí, un ejemplo a seguir y también Buffon ha sido también un gran ejemplo. ¿Fuera del fútbol tu hermano era un ídolo también para ti? Sí, hombre, mi hermano. ¿O lo es? Lo es, ¿no? Sí, también ha sido deportista profesional y, bueno, un poco el ejemplo profesional de deportista lo he cogido de él, ¿no? Y, bueno, no me ha ido mal. Bueno, ¿con quién tienes una mau pendiente? Me gustaría mejor con Rafa Nadal, ¿no?, que es un deportista que ha sido top, que aún sigue siendo top y, bueno, un ejemplo, ¿no?, para muchos deportistas y creo que con él sí que me iría. Y gran aficionado del Real Madrid. Sí, también. Si te digo que completes la frase, ¿qué bien sabes ser de...? Campeón de Europa, por ejemplo. Tiene que saber bien, sí. Tiene que saber muy bien y es uno de los sueños, ¿no?, de futbolista profesional, ganar una Champions y, bueno, ya puedo decir que soy campeón de Europa. ¿Por qué brindamos? Te dejo elegir. Bueno, porque es una gran temporada para el Real Madrid, que se consigan el máximo de títulos posibles y, bueno, que vaya todo bien. Genial. No. 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 No.